Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un vídeo más. En el día de hoy vamos a trabajar el patrón de este vestido. Como podemos ver, tiene un cuello con solapa, va montadito, y la falda es una falda semirotonda con una caída muy bonita. Y, bueno, vamos a hacer lo que es el básico de la blusa, el básico de la falda. Bueno, vamos a hacer un solo básico y luego vamos a transformar nuestro patrón. Voy a trabajar a escala. Vamos a iniciar realizando nuestras líneas guías. En este caso voy a realizar una línea vertical, que es el largo del vestido, y una horizontal, que sería la línea de espalda. Acá este punto sería el punto A, punto de inicio, y a partir de ese punto vamos a empezar a trabajar lo que serían nuestras medidas. Voy a estar trabajando una talla mediana, puede ser una talla M, y vamos a trazar primero lo que sería el talle delantero. Para el talle delantero le voy a colocar 45 centímetros, y al largo total de la falda le voy a colocar 60 centímetros, voy a colocarle 65. Ya ustedes miran el largo deseado. Entonces aquí tenemos el talle. Voy a marcar la altura del busto. Para esta talla son 23 centímetros. Y voy a escuadrar estas líneas. Línea de altura de busto. Línea de cintura que está a la altura del talle. Y por acá vamos a escuadrar también el largo de la falda. A partir de la línea de cintura vamos a marcar la altura de cadera, que en este caso son 22 centímetros. Entonces tenemos por acá altura de busto 26, talle 45, altura de cadera 22 centímetros. Esas serían nuestras líneas bases. Ahora, por la línea de cintura y por la línea de espalda vamos a trabajar cuarta parte del contorno del busto, más un centímetro. Vamos a darle una holgura a nuestro patrón base para que no nos quede el vestido muy ajustado. Entonces vamos a... La cuarta parte de busto son 23. Vamos a agregarle un centímetro. Serían 24 centímetros. 24 centímetros. Lo mismo vamos a hacer por la línea de espalda. Cuarta parte de busto, más un centímetro. Y vamos a cerrar de esta manera, con una línea recta. Esta parte de aquí sería la cuarta parte de la parte superior. Vamos a marcar el escote base. Desde este punto, desde este ángulo, vamos a marcar cesta de cuello. En este caso son 6,3. Cesta de cuello. Y por la vertical, cesta de cuello más 2. Serían 8,3. Vamos a tomar nuestra regla. Yo voy a trabajar por acá por la parte de adentro, porque estoy trabajando en pequeñito. Tenemos el escote básico delantero. Vamos a marcar ancho de espalda. Para esta talla son 19 centímetros. Marcamos 19 centímetros. Y vamos a escuadrar esta línea. Lo podemos hacer hasta la altura del busto. Luego le vamos a dar la caída del hombro. 3 centímetros para todas las tallas. Es una medida estándar. Luego unimos caída de hombro con nacimiento cuello o. Vamos con la ciza. Por el costado vamos a bajar. Mitad de ancho de espalda más 3. 19 más 3, 22. 22 centímetros. Y desde la caída de hombro hacia abajo la mitad de 22 que serían hombros. Entramos 2 centímetros. Y vamos a unir en recta hasta este punto. Y hacia el costado en curva. Ahí tenemos formada nuestra ciza. Vamos a marcar la separación del busto. En este caso son 10 centímetros. Lo marcamos por la línea de busto por la línea de cintura y lo voy a llevar hasta la línea de cadera. de esta manera. Trazaremos ahora nuestra pinza. La pinza la vamos a trazar de 2 centímetros. Entonces vamos a marcar un centímetro para cada lado y vamos a unir formando nuestra pinza hasta la altura del busto o el pezón. así de esta forma. Para la falda le vamos a dar una pinza de 14 centímetros. Pueden ser entre 13 y 14 centímetros dependiendo la talla. Cerramos nuestra pinza y ahora vamos a entallar nuestra cintura. La cintura tenemos 76 cuarta parte 19. Marcamos cintura y acá le vamos a agregar los 2 centímetros de la pinza. Cuarta de cintura más 2. Aquí llevamos hasta la altura del busto. Ya tenemos la parte superior. Vamos a hacer la pinza de costado. En este caso la pinza mide 3 centímetros que es la diferencia del talle delantero con el talle posterior. Y le damos forma a nuestra pinza. Ahora vamos a la falda aquí en la cadera. Vamos a marcar cuarta parte de cadera. Cuarta parte de cadera 27 centímetros. Y vamos a unir con la cintura en semicurva o en curva. Con la curva la regla de cadera. Ahí tenemos la cadera. Ahora vamos a escuadrar y aquí ya tendríamos lo que sería un básico de vestido. Para continuar con la transformación vamos a agregar acá al vestido 6 centímetros en la falda y lo vamos a llevar hasta la cadera formando una falda tipo A. Ya teniendo esa transformación vamos a pasar ahora a la blusa. Aquí le voy a agregar papel a esta parte pero antes yo voy a realizar el posterior. Ya teniendo el básico delantero voy a prolongar las líneas de esta manera excepto esta. Esta línea no la voy a utilizar porque el talle de la espalda es más corto. Entonces voy a tratar la vertical y voy a empezar a trabajar mi posterior. Esta es la línea de cintura. Desde la línea de cintura hacia arriba voy a trabajar el talle de la espalda. Entonces tenemos 45 de talle de espalda menos los 3 centímetros de la pinza serían 42. Entonces talle de espalda son 42 centímetros y ahí en ese punto voy a escuadrar la línea de espalda. Si se puedan dar cuenta esta línea quedó más abajo que la de la línea delantera. Vamos a trabajar por la cintura y por la espalda cuarta parte de busto más un centímetro entonces son 24. 23 cuarta de busto más un centímetro 24 lo mismo que en el delantero. y cerramos acá vamos a formar el escote base lo mismo que en el delantero cesta de cuello por la espalda es un cesto y hacia abajo vamos a marcar 2.5 esta es una medida que yo utilizo es una medida estándar hay personas que utilitan otra entonces vamos a hacerlo como siempre lo hago formo el escote base y por la línea espalda trabajamos mitad de ancho de espalda que son 19 centímetros esta línea de los 19 también la voy a escuadrar procedo a marcar la caída de hombro 3 centímetros igual que en el delantero listo y unimos con el nacimiento cuello hombro de esta forma por el costado mitad de ancho de espalda más 3 serían 22 aquí esta línea que es la línea del busto no la necesito así que la voy a estar borrando para que no se me vayan a confundir esta línea que es la línea del busto del delantero no la necesito aquí bajé mitad de ancho de espalda más 3 serían 22 y ahora desde la caída de hombro la mitad de 22 que serían 8 aquí voy a entrarme medio centímetro en el posterior y termino dándole forma a la pinza posterior vamos a ubicar la pinza en el posterior esta pinza la podemos ubicar a la mitad de este trayecto o también la podemos ubicar a 10 centímetros pero me gusta más ubicarla a la mitad entonces acá tenemos 24 la mitad serían 12 voy a escuadrar la línea de espalda y ahí en ese punto vamos a marcar los mismos 12 y voy a prolongar hasta la línea de cadera en el posterior para la pinza voy a bajar 13 centímetros listo y en el posterior en esta parte voy a bajar 2 centímetros también porque la pinza no la voy a llevar hasta la línea de espalda sino 2 centímetros por debajo marcamos acá la pinza lo mismo que en el delantero 1 centímetro a cada lado para un total de 2 centímetros y hasta ahí le damos forma a nuestra pinza recuerden en el delantero bajé 14 en el posterior bajé 13 centímetros la cintura vamos a marcar cuarta parte de cintura más 2 entonces 19 más 2 21 cuarta parte de cintura más 2 y unimos con la pinza por la cadera trazamos cuarta parte de contorno de cadera en este caso sería 27 centímetros igual que en el delantero y con la regla de cadera le damos forma curva igual que en el delantero voy a escuadrar perdón que aquí me salió un poquito ahí está mejor y acá igual que en el delantero me salgo 6 centímetros para transformar la falda en una falda recta o una falda básica en una falda tipo A ahí tenemos los dos patrones delantero y espalda ahora vamos a empezar a transformar aquí como les decía en el delantero yo le voy a agregar papel para hacer el monte y la solapa voy a separar la falda de la blusa voy a poner esta es la falda delantera y esta es la espalda con la blusita así de esta manera yo la voy a colocar acá voy a colocar cinta para el monte de la blusa le voy a agregar 9 centímetros 9 centímetros acá en el frente y voy a trazar una línea voy a prolongar la línea de cintura de esta manera aquí en el escote aquí en el escote base voy a salir voy a descollar un centímetro y voy a trazar una línea desde este punto pasando por ese centímetro que he bajado me voy a ir al posterior y voy a hacer lo mismo voy a bajar un centímetro y voy a modificar el escote lo voy a abrir un poco ya que lo tenga así modificado voy a medir esta parte de recorrido que da aproximadamente 8 centímetros y medio esos 8 centímetros y medio los voy a trazar desde la línea de hombro hacia arriba aquí me dio 8.5 y ahí voy a escuadrar el cuello ahí con el cuello cuadrado el escote base aquí en este punto lo voy a prolongar hacia el frente entonces me voy a ayudar de la reglita curva y lo voy a prolongar así hasta la línea que marqué acá ahora le vamos a dar una amplitud al cuello normalmente está entre 7 y 8 centímetros yo le voy a dar 7 porque no me gusta tan ancho en esta parte entonces acá le marqué 7 y aquí voy a subir 3 centímetros 3 centímetros desde el escote base subí 3 en este punto más o menos vamos a marcar los mismos 7 y vamos a llevar en recta así desde este punto hacia afuera lo vamos a hacer en curva entonces voy a utilizar esta regla y me voy a venir en curva de esta manera dándole forma al cuello y acá se nos forma un pequeño ángulo lo voy a desvanecer un poco para marcar con trapicero para que se note entonces de acá el escote base esta ya sería la solapa pero no quiero que la solapa me quede tan amplia entonces me voy a entrar 2 2 centímetros y lo voy a sacar en semicurva más o menos hasta acá hasta la altura del bus y el cuello lo voy a llevar me voy a salir desde la línea principal o sea la línea base me voy a venir para acá unos 3 centímetros hasta aquí esta es la línea base me salgo 3 centímetros y al cuello aquí también me voy a entrar unos 4 desde la línea que saqué 4 centímetros para achicar un poco el cuello no queremos un cuello tampoco tan grande aunque es esa elección de cada persona ¿listo? entonces aquí tenemos la solapa esta sería la solapa este sería el cuello listo ya tenemos terminado el cuello ahora vamos a hacer el corte puede ser un corte princesa o puede ser un corte bretel o corte al hombro vamos a detallar el modelo bueno la foto no me da mucho detalle pero a mi me gusta el corte princesa así que vamos a tomar la regla y vamos a hacer una curva aquí ¿listo? aquí en esta parte vamos a realizar una pinza ¿de cuánto es esta pinza? puede ser de un centímetro y medio a dos yo le voy a agregar un y medio y la voy a llevar hasta el busto esta es una una pinza de ajuste o de corrección en tinta ya teniendo esta pinza vamos a bajar también acá entre 1 y 1.5 en el costado para darle una amplitud a la tinta yo le voy a bajar un centímetro ustedes le pueden bajar un y medio y le sean un poco más amplia la tinta entonces ahora yo voy a recortar voy a recortar por acá por la solapa para que ustedes ya vayan viendo como se ve el parón aquí voy a recortar por el cuello estoy trabajando pequeñito ojalá se vea bien vamos a ver cómo nos va con este nuevo escenario para los tutoriales estamos acá ya se ve la solapa voy a recortar acá el cuello bien listo acá también recorto el cuello y aquí me voy recortando el hombro listo aquí en la cintura recorto por acá y vamos a abrir esta pinta voy a eliminar esta pinta toda esta pinta eliminando esta pinta así ahora vamos a cerrar las pintas de costado y de tinta para esto voy a cortar y voy a montar primero acá viene el corte cerramos la pinta voy a colocar cinta y miren cómo se nos traslada a este punto nuestra pinta voy a cerrar ahora la de cinta cerramos la pinta de cinta colocamos cinta también y recuerdan que aquí bajamos un centímetro entonces ya con la pinta cerrada vamos a corregir nuestra lo voy a hacer a mano alzada porque esta revista no me da entonces corrijo la cinta listo ya tendríamos terminada esta parte corregimos también el costado porque tiende a moverse la línea del costado entonces voy a corregir el costado ahora recortamos listo aquí ya nos queda aquí esta parte iría doblada así que formaría la sola listo aquí el cuello no sé si alcanzan a notar listo aquí separamos el cuello de la blusa lo vamos a hacer bueno le voy a marcar a doblez de tela y voy a recortar listo tenemos el cuello separado de nuestra solapa ahora separaremos esto entonces vamos a marcar que este es el trazo número uno el número dos y el cuello le vamos a poner el número tres aquí si se nos formó un ángulo lo vamos a desvanecer y algo muy importante un truquito es que cuando desvanecemos esta parte aquí se nos va a mover un poco esta parte entonces corregimos acá y si nos se nos movió acá le quitamos un poquito es más o menos máximo medio centímetro corregimos ahí y ya tenemos acá la parte superior delantera vamos ahora a pasar al posterior listo entonces acá tenemos la falda la falda la vamos a ir dejando a un ladito vamos a recortar la parte de la blusa posterior es mucho más sencilla simplemente acá ya le le corregí el escote lo que nos falta es bajar el centímetro en la cinta y corregimos nuevamente para que nos coincidan los costados para esto podemos tomar el delantero y verificar que nos coincide ahí coincide perfectamente listo tenemos esta pinza la podemos confeccionar o la podemos también eliminar este vestido como podemos ver en la parte de adelante él está abierto los botones incluso son son de lujo no son funcionales solamente este va como acá un poquito ajustando y vemos que la falda no tiene acá nada entonces a este vestido le podemos colocar una cremallera en el costado para poder meternos el vestido entonces la parte de atrás la podemos dejar a doblez y aquí en la parte de la espalda le vamos a hacer una pinza vamos a subir un centímetro y medio desde la cintura aquí lo que yo voy a hacer es cerrar la pinza como si la fuese a confeccionar y luego de cerrarla voy a corregir acá porque si no la cierro cuando vaya a confeccionar me va a hacer falta techo entonces lo voy a hacer así y este centímetro y medio que subí lo voy a llevar hasta el costado así de esta forma listo miren que cerrándola se ve diferente cuando lo abro no se si alcanza a notar que se ve acá un pico acá en el posterior voy a hacer un traslado de hombro entonces voy a tomar el delantero voy a colocar hombro con hombro y vamos a calcar parte del delantero y luego vamos a marcar los dos centímetros dos centímetros de traslado de hombro esto es para que la prenda no nos pide hacia atrás sino que quede donde debe quedar ahí ya le hice el traslado de hombro ya lo único que tengo que hacer con este patrón es recortar así nos debe quedar el posterior como ya hice el traslado de hombro acá en el delantero se lo voy a retirar retiro los dos centímetros y ya tenemos el traslado de hombro aquí podemos verificar así que nos quede bien aquí en esta parte del espote a veces se nos va a hacer como un ángulo lo debemos desvanecer desvanecemos esta parte para que nos quede bien bonito entonces tenemos ya la blusa lista vamos a pasar a la falda tenemos nuestra falda voy a recortarla el delantero y el posterior estos moldes los estoy haciendo a cuarta de escala ustedes lo pueden hacer en su cuaderno para que ustedes tengan ahí sus anotaciones y cuando vayan a hacer sus tratos sea mucho más entendible o puedan recordar mejor entonces ya saben que a veces las cosas aún se le olvidan entonces es bueno tener a punto listo aquí tenemos la falda voy a tomar la regla y voy a prolongar la línea central de la pinza la voy a llevar hasta el largo de la falda lo mismo que hago en el delantero hago en el posterior ahí ya la tenemos aquí en el costado de nuestra falda voy a subir dos centímetros ¿por qué? porque si no lo hago me va a quedar un pico en el costado entonces unimos dos centímetros y con nuestra regla curva regla de cadera vamos a hacer esto ¿listo? corregimos esta parte y recorro listo entonces vamos a dejar el posterior a un ladito vamos a continuar con el delantero voy a abrir y voy a cortar por un lado de la pinza así listo y luego voy a montar esta parte sobre la pinza anulando la pinza permitiendo que el patrón se abra en esta parte ¿listo? pero yo que quiero hacer le quiero dar un poco más de vuelo a esta falda entonces lo que voy a hacer es que paralelo a esta línea que acabo de trazar voy a hacer otra aquí en esta parte la mitad más o menos hago una línea y lo mismo acá ¿listo? aquí voy a tomar un papel en este caso lo voy a hacer solamente aquí en la parte superior voy a ubicar así y voy a abrir miren aquí tengo la palma miren cómo está voy a abrir de abajo hacia arriba dejando acá en la cintura un cachito ahí pegadito y voy a ubicarla aquí voy a dejar un espacio acá voy a ubicar y voy a abrir esta parte ¿cuánto voy a abrir? lo que yo quiera ampliarle a mi falda entonces lo primero que voy a hacer es fijar la parte del centro voy a fijar aquí esta parte la parte del centro espérenme que esta cinta está muy grande entonces aquí voy a fijar la parte del centro ¿listo? luego voy a tratar de cerrar la pinza bueno voy a cortar primero esto porque quiero ver cuánto la voy a abrir aquí en esta parte le voy a dar voy a darle 8 centímetros de separación ¿sí? aquí en la parte de abajo 8 centímetros aquí donde está la pinza la voy a dejar así dándole la amplitud que me da la pinza entonces aquí coloco coloco cinta y acá al final le voy a dar también 8 centímetros entonces voy a medir 8 centímetros ustedes le pueden dar un poco más si quieren le pueden dar 10 10 y 10 yo lo voy a dejar hasta ahí y aquí en el centro de la falda miren aquí le voy a bajar un centímetro un centímetro y voy a llevar así dando como la forma curva de la cintura y aquí en el costado voy a cortar lo que me centra de papel ¿listo? aquí ya lo que tendríamos que hacer es unir estos puntos yo lo voy a dejar así pero ahorita en el posterior les voy a mostrar como se ven ¿listo? este sería el delantero ¿listo? aquí colocan papel y unen esta parte vamos con el posterior el posterior vamos a hacer lo mismo vamos a hacer primeramente las líneas más o menos a la mitad ¿listo? más o menos a la mitad de este espacio escuadro esta línea y acá también más o menos a la mitad escuadro otra línea ¿listo? vamos a enumerarla en el delantero no lo hice pero vamos a enumerar esto esta sería la pieza número 1 número 2 número 3 y número 4 ¿listo? lo mismo pueden hacer en el delantero que ya realizamos voy a hacer unos cortes de abajo hacia arriba ahora sí vamos a colocarla acá sobre el papel miren que voy a dejar un espacio de papel acá porque ahorita tenemos que hacer una corrección en esta parte entonces aquí la coloco al borde del papel voy a asegurar acá con cinta y lo mismo que hice en el delantero voy a abrir 8 centímetros marco 8 y abro esta segunda sección así así lo vamos con la siguiente y aquí simplemente cerramos la pinza anulamos la pinza así de esta manera y la pinza se nos traslada abajo se nos convierte en una pinza grande ahí está y luego la última sección la número 4 abrimos también 8 centímetros ustedes lo que pueden hacer es que con el delantero verifican que les haya quedado de la misma medida ¿listo? nos debe quedar de la misma medida si le dimos las mismas dimensiones cerramos acá bueno vamos a la parte superior acá lo mismo que en el delantero vamos a bajar un centímetro y vamos a unir ustedes me lo hago con una reglita o lo pueden hacer a mano alzada como lo dice en el delantero ¿listo? le voy a colocar cinta para que se vea mejor el papel ahí y ahora vamos a la parte de abajo al posterior le vamos a agregar 2 centímetros ¿por qué le vamos a agregar? porque en el posterior tenemos el glúteo y eso hace que la falda se levante si no le agregamos acá nos va a quedar más corta en la parte de atrás podemos agregar entre 2 y 2 y medio yo le voy a agregar 2.5 ¿listo? le voy a agregar 2.5 y voy a llevar más o menos hasta acá hasta la mitad esta parte y aquí unimos ya ¿listo? aquí no me quedó tan bonita espérenme y corrijo porque lo que quiero es que me quede curva así que me quede bonita que me quede bien florida y ahora recorco esto se lo hacemos al posterior como les decía porque en el posterior tenemos el glúteo y no queremos que se nos levante la falda recortamos la cintura bajando el sentimiento ¿listo? ahí tenemos nuestro posterior vamos a ver para acá este es el posterior aquí cortamos a dobles de tela y bueno voy a colocarle acá un poquito de papel al delantero para fijar la parte de abajo no importa que no no importa que no me no me tape todo ahí mira un igual sacamos acá la falda, y recortamos. Centro, doble, y así es como nos quedaría. Miren la diferencia del delantero al posterior. Miren acá, donde le corregí, el lado. El resto de los costados deben ser igual, todo igual. Bueno, ya tenemos nuestros trazos. Vamos a pasar ahora a la manga, es una manga básica. Ahorita al final vamos a intervenir el cuello, vamos a hacer una pequeña, una ligera modificación al cuello. Ya les explicaré para qué. Entonces vamos a dejar a un ladito. Y vamos a hacer nuestra manga. La manga base, voy a necesitar. Voy a usar un papel, lo voy a doblar, para sacar una manga completa. La manga es una manga tres cuartos, es más o menos un largo de 45, pero yo acá la voy a hacer de 36, porque no me da más el papel. Listo, entonces, desde el doble del papel vamos a escuadrar la primera línea. Y a partir de esa línea voy a darle la altura de copa. Le voy a dar 11 centímetros. Y escuadro la línea de altura de copa. Es importante, después de ya haber realizado su transformación del patrón base, medir la sisa. Entonces podemos medir la sisa. ¿Cuánto nos da? Acá tengo 25 centímetros. El delantero, a ver, le pongo un pedacito de cinta para que quede acá sujeto y yo pueda medir la sisa. Vivo acá la sisa. Y ya está. Tiene 22, el delantero. Y el posterior, 25. Sería 47. La mitad de 47 serían 23 y medio. Vamos a medir esos 23 y medio en diagonal desde aquí, desde el doble del papel. Aquí tengo el doble del papel. Desde el doble del papel, en diagonal a encontrarme con la línea de altura de copa, eso es 23 centímetros y medio. Me da así. ¿Listo? Y voy a trazar una línea en diagonal. Luego voy a hallar la mitad de esta línea. Para que sea más fácil, más rápido. Doble la cinta métrica. Y luego vamos a hallar la mitad de la mitad, dividiendo esta parte en 4. En el primer punto voy a subir un centímetro acá. El del medio, que es este, lo dejo igual y acá voy a bajar un centímetro. Luego voy a unir estos puntos. Yo lo voy a hacer a mano alzada porque la regla no me da. Así, paso acá por el del centro, bajo por este punto y me voy hasta acá, hasta el final. ¿Listo? Y después de haber hecho ya esto, ahora voy a verificar hasta donde me dan los 23 centímetros. Me da más o menos medio centímetro a él. ¿Listo? Y por esta parte le vamos a medir la medida del brazo, en este caso 13 centímetros, según las medidas que estoy utilizando. 13. Y uno primero con recta. Luego a la mitad de este trayecto voy a entrarme un centímetro. Y voy a unir el semicurro. Así. Ajustando un poco la mano. ¿Listo? Este vestido no se nota muy bien, pero parece que tiene acá un puñito y ya ustedes mirarán que he acabado le dan en esta parte. Entonces voy a recortar nuestra manga. Y así es como me debe quedar. ¿Listo? Digamos que esta es la espalda y este es el delantero. Aquí para el delantero le voy a acabar un poquitín. Más o menos medio centímetro. Para que se note la diferencia. Aquí hacemos piquete en el centro. Y aquí tendríamos ya nuestra manga. Vamos a terminar el cuello. Para la modificación que voy a hacerle al cuello, voy a hacer unos cortes al cuello. Miren aquí más o menos es la parte del hombro. Aquí le voy a hacer unos cortes. Esta es la base del cuello. Aquí es donde va a ir unido a la blusa. Voy a hacerle tres cortes. Así. Y voy a abrir como en abanico un poquito. ¿Qué tanto? No es mucho. Es solamente como para darle un ajuste al cuello y que no nos incomode acá en la parte de la service. Cuando nos coloquemos. No sé si han notado que algunas prendas tienden como a cantarlo a uno. Más o menos unos tres o cuatro milímetros le vamos a abrir cada espacio. Yo diría que tres milímetros está bien. Y coloco cinta. Y luego la recortar. Listo. Queda un poquito en semicurva. Esto nos ayuda a que la prenda nos quede un poco más cómoda al momento de usarla. Últimamente he optado por hacer esta modificación. Y porque es muy práctico. Muy cómoda. ¿Listo? Una ligera modificación. No sé si alcanzan a notar. Hice tres cortes. Uno, dos y tres. Y dejé como de tres milímetros en cada espacio. ¿Listo? Y ahora sí terminamos. Este video un poquito largo. Pero sustancioso. Y acá tenemos el delantero. Simplemente lo desplegamos de acá. Le paramos. El posterior. Y nuestro cuello. ¿Listo? Espero que sea de provecho. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Chao, chao.